Cuando tú me quieras y tenga tu amor, se me va a chispar todito el corazón Y me entiendo a mi cabrón, oye, yo te paro a ustedes pa' que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce, vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía Ya ando bien perfumado y la pata por si no fue Estamos morena, culipandesa, abastea, tachea, pero que también pichea La coifea, esa chino fanta fea, oye mi canto